¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nadie lo hacía en diciembre que se ponga de pie, que nadie lo hacía en diciembre que se ponga de pie, que levanta la copa, llene el minero hasta el final, que vamos a empezar. Que nadie lo hacía en pelotas que se ponga de pie, que nadie lo hacía en pelotas que se ponga de pie, ¡Que levantes un papá y eres fina y que vas al final! ¡Salud, salud, corazón! ¡En la selva y el final! ¡Pato para adentro! ¡Oé! ¡Pasa para atrás! ¡Oé! ¡Pasa para atrás! ¡Oé! ¡Pasa para atrás! ¡Oé! ¡Ven! ¡Bailamos el quincón, 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 que es un baile tropical! ¡Está muy bien! ¡Quincón, quincón, quincón, que no bailas todos los guayos! ¡Quincón, quincón, quincón! ¡Es en la selva y el final! ¡Quincón, quincón, quincón! ¡Pasa para adentro! ¡Oé! ¡Pasa para adentro! ¡Oé! ¡Pasa para atrás! ¡Bailamos el quincón, 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 que es un baile半! ¡Quincón, quincón! ¡Quiero bailando los monos! ¡Quincón, quincón, quincón, en la selva y el final! Cristi Malpilón Cristi Malpilón Cristi Malpilón En los partidos de Riva Nacia, en el Dios Hay un chalpeño ha llovido Son las lágrimas de alma, alma Porque Juanma ha venido Caracal, caracal Mirian Marrión Mirian Mirian que le pelea, mirian que le pelea. Ese Juanma como una se perece una hora. jueve y tu verdad me duvete me duvete me duvete quiero duvete Alejandro, Alemando 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 Es de Juanpa comombola, se mire de una hora, yey Juanpa alpión, Juanpa alpión Como dice Soraya, chichiwa, 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 guagua Chichiwa, 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 guagua ¿Cole, compañía? Au, au No, eso es, y faltan, no No, 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 no ¡Suscríbete!